El Gran Teatro contará con el espectáculo Cruz de Navajas, lo último de Mecano, entre el 25 y el 28 de mayo. La obra una lo mejor del musical, los conciertos y los espectáculos audiovisuales para crear este nuevo formato único en Europa que no dejará indiferente a nadie. 35 canciones de Mecano tratadas como un universo distinto y sin nada que ver el uno con el otro es lo que podrán disfrutar los asistentes con lo mejor de las últimas tecnologías como pantallas LED transparentes y música en directo. Probablemente estemos hablando del mejor espectáculo que se está haciendo en España en estos momentos porque aúna absolutamente todo lo último que hay en tecnología, tanto de pantallas como de iluminación, como de sonido, con el talento más exquisito, con una elección de gente que se presentaron miles de personas para los castings y la selección que se ha hecho es lo mejor que se podía hacer en este momento. El espectáculo dura algo más de dos horas con una parte más íntima y otra mucho más animada que busca hacer que el espectador acabe cantando las míticas canciones de Mecano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.